Hola, buenos días. Hoy es 9 de febrero. Meditamos el Evangelio de Mateo capítulo 5, del 13 al 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dios, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del salemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor En este domingo, día del Señor, ¿de qué manera tan profunda el Señor nos habla hoy? Y nos enseña el sentido de la responsabilidad ante el mundo. Basta recordar aquellas frases, aquella frase del Señor que hoy directamente nos dice, Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y te lo dice a ti. Y me lo dice a mí. Porque somos discípulos. Y hay que recordar que la sal da sabor a los alimentos. Los hace agradables. Preserva de la corrupción. Y es un símbolo de la sabiduría divina. Si miramos un poco las páginas del Antiguo Testamento, pues, se prescribía que todo lo que se ofreciera a Dios llevara la sal. Significando la voluntad del oferente de que fuera agradable. La luz es la primera obra de Dios en la creación. Y es símbolo del mismo Señor, del cielo y de la vida. Y las tinieblas, por el contrario, pues, significan la muerte. Significan el infierno, el desorden y el mal. Y los discípulos de Cristo, tú que eres creyente, pues, son la sal de la tierra. Y dan un sentido más alto a todos los valores humanos. Evitan la corrupción. Traen con sus palabras la sabiduría a los hombres. Son también luz del mundo que orienta y señala el camino en medio de la oscuridad. Cuando viven según su fe, con su comportamiento irreprochable y sencillo. ¡Qué maravilla! Porque brillan como luces en el mundo. En medio de su trabajo, en medio del quehacer diario, en su vida corriente y normal. En cambio, ¿cómo se nota cuando el cristiano no actúa en la familia, en la sociedad, en la vida pública de los pueblos? Cuando el cristiano no lleva la doctrina de Cristo, allí es donde se desarrolla su vida. Los mismos valores humanos, pues, se vuelven insípidos, sin trascendencia alguna. y se corrompen. Basta únicamente de mirar a nuestro alrededor y nos parece como si en muchas ocasiones los hombres hubieran perdido la sal y la luz de Cristo. hoy te quiero invitar en este día del Señor a que asumas el reto de ser sal y de ser luz. hay que ser perseverantes porque podemos transformar el mundo comenzando por ese mundo quizás pequeño en el que se lleva a cabo nuestra actividad. ánimo en tu familia ánimo en tus hijos ánimo con tus padres el tiempo que necesitan si nos ven alegres también en medio de la contradicción y del dolor si somos cordiales creerán a nuestras obras más que cualquier otro discurso. María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre un abrazo fuerte Gracias por ver el video